Las ternas presentadas fueron excelentes, ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a todos los candidatos para ser magistrados de la Honorable Corte Constitucional. Sin embargo, ya al final de la decisión del Senado de la República quedamos supremamente complacidos. Eran todos muy buenos, pero definitivamente como senadora conservadora quedó muy complacida con la elección. La doctora Cristina Parto tiene ascendencia conservadora y eso nos tranquiliza con respecto a todos los pronunciamientos que la Corte Constitucional tiene que hacer con respecto al tema de familia, de principios. E igualmente, el magistrado Bernardo, también por sus principios y por sus valores, nos da tranquilidad de que vamos a tener garantías de la constitución política de nuestro país, ante todo de la familia y de los valores.